Desde San Martín, el gobernador Luis Alberto Monsalvo lanzó el proyecto de mejoramiento genético bovino y la implementación de pruebas de fertilidad en reproductores bovinos con el que busca recuperar la vocación del campo del Cesar. En el campo, haciendo honor a la recuperación de la vocación del Cesar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco lanzó el proyecto para la implementación de biotecnologías reproductivas para el mejoramiento genético y productivo de los atos ganaderos para producir 2.000 preñeces por fertilización in vitro y transferencia de embriones. Acá nos llegaron ganaderos de los municipios de Aguachica, San Martín, incluso de Pelaya, San Alberto, donde pudimos primero contarles qué deben hacer los ganaderos para poder acceder a estos programas que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha tenido a bien iniciar en tan solo dos meses de gobierno. Ya empezamos a llegar con los primeros programas al sector agropecuario. El lanzamiento se realizó en el predio conocido como Villa María, en el corregimiento Vinas de San Martín, al que llegó el gobernador Monsalvo, acompañado por funcionarios de su gabinete, para también darle inicio a la implementación de pruebas de fertilidad en reproductores bovinos, que ayudará a descartar toros infértiles en el ato. El programa que hoy lanza el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, como es el programa de pruebas de fertilidad en toros reproductores. Como ven, ya iniciamos con el primer toro, hicimos las pruebas, estamos esperando los resultados que salgan de los análisis que le hacemos al semen, para darle en tiempo real el resultado al ganadero. El equipo del CDT Ganadero realizó las primeras pruebas a tres toros con resultado satisfactorio. Las buenas noticias para San Martín continuaron con el compromiso del alcalde, Leuz Manguerra Rico, quien dijo aportará un peso por cada peso de inversión que haga la gobernación del Cesar para mejoramiento de distintos sectores. Los dos toros son fértiles en este momento, en este, digamos que el diagnóstico inicial son de fertilidad. Cuando un toro es su fértil o infértil es porque o no hay un eyaculado completo o el eyaculado que se colectó, no hay ni movilidad ni viabilidad espermática. Son dos factores que se presentan.